Cuidado, 4 que atacan, 3 que defienden, 3 que defienden, 3 que defienden, 3 que defienden, 4 que no va queriendo, el número 8 a la nida, no mete por aquí en fuera, no, se le mató, no va, Yandrino, le pegan a la nida, y no va a cruzar, GOL, 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 GOL de la Ria, gaa, ¡Gol!